No estáis solas frente a todo Que no entendéis los sentimientos Que queréis vivir dulcemente Que os quedáis sin saberlo Que no estéis engañados Vosos van a arreglar Muy segura deis estar De saber con qué vais De saber con qué vais El mundo está lleno De anarquía sobre el sexo Elegir pues el camino Con cuidado hay solo un tiempo Y no sé qué me engañan Vosos van a arreglar Muy segura deis estar No sé qué me engañan El mundo está lleno Gracias.